Hola, ¿cómo están? En este video les vamos a hablar cómo volar Borat... Borat? De forma más económica. Primero que nada les queremos recomendar que si van a viajar a algún lugar, tienen un vuelo de esquino, que primero chequen con anticipación. Dicen que como el mínimo son ocho semanas y bueno, eso sería lo ideal para que no cambien los precios. Ya después de las ocho semanas ya empiezan a subir las aerolíneas automáticamente los precios. Sí, aparte de las ocho semanas tienen que checar, muchas veces hay mitos no urbanos. Muchos dicen que es martes en la noche, otros dicen que es sábado en la madrugada, pero sí estar al pendiente los días de comprar el boleto y para cuándo comprar el boleto. A mí me pasó una vez que yo compré un boleto como seis meses de anticipación y me costó cinco mil pesos ida y vuelta de México, Vancouver directo. Y una vez de un día para otro, entonces me costó casi, no, o sea, me costó muchísimo más caro. Entonces sí es bueno hacerlo con anticipación. Y bueno, también pienso que es muy importante que chequen en la madrugada porque hay muchísimas ofertas y muchísimos como vete por tanto, llegan muchísimas promociones. Registen a las páginas porque eso es muy importante para que les vaya llegando información. Constantemente estoy en el celular y pues es así como de que Skyscanner, por ejemplo, tenemos una oferta para viajar a tal lugar y pues aprovechas eso a lo mejor y ni siquiera tienes un plan de viaje o no sabes hacia dónde ir y ya con eso te das una idea de dónde podrías aprovechar bien. Claro, de hecho Skyscanner se me hace una muy buena opción. Yo la ocupo mucho para checar qué fechas son las que están más baratas. De hecho Skyscanner te lo maneja por color, te pone verde cuando está mucho más barato, amarillo, cuando va subiendo el precio y rojo, cuando ya de verdad no debes comprar. Incluso después de eso ya puedes darte una idea de cuáles son las fechas que mejor te convienen e ir hacia otras páginas para checar, ir comparando los precios. Todos los links van a estar acá abajo, ¿ok? Por ejemplo, está la página Skyscanner. Yo ocupo mucho una que se llama eDreams, que es para checar vuelos baratos y también muchas veces viene para hoteles y la ha ocupado muchas veces, es 100% seguro. El único problema está en que todas esas páginas las ocupas, compras tu boleto por ahí y es imposible cancelar. Recomendamos que mejor compren el boleto directamente en la página, no hacerlo desde el celular. Sí, y bueno, hablando de más aplicaciones, está una que se llama Kijiji, está una que se llama... bueno, despegar.com, mucha gente la conoce y es buena la verdad, pero es un poco cara, te cobran muchísimas comisiones. Otra que está buena es que Kiwi.com es una que es más europea, pero también funciona acá, bastante buena. Pero la verdad yo sí recomiendo que chequen, por ejemplo, en páginas como el Skyscanner vuelos y de ahí los compren directo en la página. También que no se queden con la primera opción, porque muchas veces tienes la idea de algún lugar y dices, ¿sabes qué? Lo vi muy barato, ya lo compro y todo. Y no, hacer comparación, checar también fechas, por ejemplo, en el dado caso que no lo cheques en Skyscanner, ir viendo en el buscador que estés, en el calendario, ver que de un día a otro varía mucho. Puede ser que un domingo te vas y te sale en tal precio y si lo cambias a lunes, martes, ya te va bajando muchísimo, te puede bajar demasiado. De hecho, y bueno, ya digamos, hablando de no aplicaciones y comprarlo directo en la página, pueden ser las que, al menos yo recomiendo, sería Aeroméxico, Air Canada, Delta, Interjet y hay una nueva que de hecho ha venido a cambiar el mercado, al menos aquí en Canadá, que se llama WestJet, que tiene vuelos directos muy bajo el precio, WestJet se llama. Y eso ayuda para que entonces todas las aerolíneas también ajusten el precio. De hecho, Interjet tienen vuelos directos, por ejemplo, de aquí de Vancouver a la Ciudad de México, pero ya abrieron la del Cancún, entonces es otra opción, digamos, para gente que vive aquí y quiere ir para allá también, ya saben, no todos los días, pero ciertos días hay vuelos a Cancún. Sí, también pues yo personalmente les quiero recomendar que compren un seguro de viaje, porque luego no sabes qué es lo que puede pasar. Para mí una vez, yo ya tenía planeado mi viaje a Los Ángeles, a Disney, me fui en la mañana, todo cancelaron el avión, cualquier cosa y es un problema en que a algunos lo suben en un lugar y al otro unos pierden mucho más horas que otros. O al revés, o sea, por ejemplo, si no puedes hacer el viaje porque, no sé, cualquier cosa, te enfermaste o lo tienes que retrasar por cualquier motivo, ya con ese seguro de viaje no tienes que pagar el boleto de nuevo completamente. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Ela y Tev en Instagram y Facebook. Y no olviden dejarnos mensajes, comentarios, cualquier duda que tengan, acá abajo en los... ya saben, y cualquier cosa estamos al pendiente. Ok, que estén muy bien. Que estén muy bien, cuídense, bye. 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 Bye.